porque se atragantó con un pedazo de la alza. Y esto es algo que hemos comentado tantas veces con Felipe Hernández, nuestro técnico de Urgencias, y hoy tenemos la fortuna de tener la generosidad de ustedes dos contándonos de primera mano que estas cosas sí suceden y suceden todos los días y suceden más cercano de lo que uno quisiera. ¿Qué fue lo que pasó? Y si ustedes quieren ahorita loguearse a Facebook Live para que vean la explicación de cómo con un pedazo de manzana un niño de 15 meses puede perder la vida, Felipe Hernández nos va a explicar. Hola, Marta. Mira, traigo un simulador de lo que es el cuello y cómo está conformada la vía respiratoria. Si tú percibes, observa que hay dos conductos. El primero por donde respiramos, jala en aire, y el aire se va por la vía respiratoria. Y pegadito está el conducto digestivo. Pasa saliva y la saliva se va. Son dos, vamos a llamarle dos tubos. ¿De acuerdo? Bien. Cuando una persona come, normalmente el alimento se debe de ir al conducto digestivo. Pero cuando algo sólido, llámese alimento, dulces, juguetes, por estar platicando, estar jugando, se va al conducto aéreo, se presenta algo llamado atragantamiento. La obstrucción, como notarás, puede ser aquí, puede ser a la mitad o puede ser hasta abajo de la vía aérea. ¿De qué dependerá? Del tamaño del objeto. ¿De acuerdo? Ahora bien, si la persona que se atragantó, los datos típicos son de que no puede respirar, no hace ningún ruido, esa es una obstrucción total. Y tenemos que actuar rápido porque solamente tenemos máximo 40 segundos antes de que se desmaye. La maniobra se modifica dependiendo de la edad del niño o de la persona. Suponiendo que se tratara de un lactante. En un lactante voy a inmovilizarlo y lo voy a inclinar, quedando su cabeza más abajo que el cuerpo. Esto me va a ayudar a despejar el conducto respiratorio. Si el niño es muy pesado, me siento y me recargo en mis rodillas para sostenerlo. Y voy a dar 5 golpes. Hoy te lo voy a hacer con un maniquí. Lo que quiero que notes es el por qué la importancia de inclinarlo. Al inclinarlo y los golpes en la espalda van a ayudar a despejar el conducto respiratorio. Ahora, si es una persona que no puedo sostenerlo en mi brazo, voy a hacer la maniobra abdominal. Lo importante es ubicar la zona adecuada. En un niño de 1 a 8 años de edad, con tu dedo medio, de la mano que quieras, tócate el ombligo. Tócate el ombligo con el dedo medio. Ahora agrega el dedo índice. Y a un lado de los dos dedos, por arriba, se coloca el puño. Estira la otra mano y cierra tu puño como si llevaras el manubrio de una bicicleta. Eso es muy importante. Y lo único que vas a hacer es doblar el codo y el puño debe de quedar pegadito por arriba de los dos dedos. Esa es la referencia para un niño de 1 a 8 años de edad. Quito los dos dedos, abrazo el puño y mi movimiento es hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Ahorita lo vamos a hacer en el maniquí de las dos formas para que lo puedan ver. Estoy explicando cuáles son las diferencias. Entonces, en un lactante se coloca en el antebrazo y se golpea. Voy a hacerlo aquí con Ricardo. Vamos a hacer. Ricardo me va a ayudar. Y tenemos al niño. Un niño mayor de 1 año de edad. Entonces, me coloco por aquí. Este niño está consciente todavía. Dame un segundo porque quiero que todo el mundo se loguee a Facebook Live y darles tiempo para que vean lo que va a hacer. La maniobra. Pero, en lo que se loguea a Facebook Live, ¿a dónde se le fue el pedazo de manzana, Rodrigo? A la vía respiratoria. A la vía respiratoria. ¿A qué altura? No sabemos. Nunca lo vas a saber. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo sabemos que está en la vía respiratoria? Porque no podía llorar, no podía respirar y en la coloración morada empieza a presentarse. Porque cuando tú bajaste, Rodrigo ya estaba inconsciente. Ya estaba inconsciente. Eso significa que era un bloqueo. Más de 40 segundos. Una obstrucción total. Acuérdate que hay dos obstrucciones. Parcial y total. Parcial. Puedes oír de ruido. ¿Qué hago con ese ruido? Motivarlo a que tose. La dos es el mejor mecanismo. Un error típico que a veces hacemos por el pánico es meter el dedo. Sí. Bueno, ahí Ricardo lo va a hacer con el bebé. En un lactante, este niño ya no me hace ningún ruido, ya está morado en el antecedentes del atragantamiento. Rápidamente lo inmovilizo. Debo de fijar el mentón y todo mi antebrazo queda en el pecho del niño. Lo ladeo y voy a meter mi mano por atrás y desde los glúteos a la cabeza lo voy a levantar. Lo voy a colocar boca abajo, ¿sí? Sobre mi brazo y observa que la cabeza quedó más inclinada que el cuerpo. Y voy a realizar cinco golpes en la espalda con el talón de la mano. En la altura de los homóplatos sobre la columna vamos a dar cinco golpes. Para que la gente tenga una idea de la fuerza del golpe, levanta tu mano, la que quieras a la altura de la cabeza, y la otra mano extiende la palma de la mano y deja caer tu mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si percibes el golpe lleva intensidad, por eso es importante fijar el mentón para evitar el movimiento de latigazos de las cervicales. Entonces, cinco golpes, no salió el objeto, lo inmovilizo y lo pongo boca arriba. Teniéndolo boca arriba voy a ubicar los pezones del niño. Una línea imaginaria de tetilla a tetilla. Coloco dos dedos sobre el esternón y voy a dar cinco compresiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No salió, vuelvo a repetir la secuencia. Si en este caso el niño ya quedó inconsciente, lo vas a notar porque ya no se mueve, está flácido, lo coloco directamente en el piso. En el piso, si fuera un niño mayor, en un lactante, en la mesa. Sí, en la mesa, lo coloco en la mesa. Inmediatamente abro su boquita para ver si se observa el objeto. No se ve nada, no meto el dedo. Voy a elevar ligeramente su barbilla y voy a tratar de ventilarlo con mi boca, sellando su boca y nariz. Y aquí percibo que el aire no entra. ¿Qué te indicaría? Sigue obstruida la vía a ella. Voy a iniciar con compresiones de RCP. A la altura de las tetillas, sobre el esternón, voy a dar 30 compresiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veintiocho, veintinueve, treinta. Vuelvo a revisar. No veo nada. Vuelvo a ventilarlo. No entra el aire. Vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? Aquí con Rodrigo, como era un niño mayor, la maniobra, si bien he estado consciente, ¿cómo se realiza? Vamos a utilizar otro maniquí. En el otro maniquí, que es un niño mayor, me coloco por atrás del niño. Si soy más alto que el, que es obvio, me voy a hincar para estar al nivel del niño. Y con el dedo medio, te comenté que vamos a ubicarle el ombligo. Dedo medio y toco el ombligo. Dedo índice, pegadito. Y el otro puño, el otra mano, lo cierro el puño y lo coloco por arriba de los dos dedos. No debe de quedar donde la gente le llama boca del estómago. Ahí no va a funcionar. Tiene que ser ligeramente un poquito más abajo. Quito los dos dedos, abrazo el puño y el movimiento es hacia adentro y hacia arriba, que fue lo que hiciste a tu hermana. Ese movimiento hace que los músculos abdominales suban, compriman el diafragma y el aire que queda en los pulmones funciona como una tos y empuja el objeto. Aquí, por lo que comentaban, el objeto sí fue sacado de la vía respiratoria. Pero como el niño estaba inconsciente, nunca lo vio. ¿Qué sucedió ahí? Que el alimento, en este caso la manzana, de la vía aérea, una parte se fue seguramente hacia el estómago. Quizás se pudo ir hacia la nariz, pero podemos respirar por la boca. O sea, el hecho de que la manzana se hubiera ido a la nariz no provocó la muerte. Lo que lo provocó fue que el tiempo que tardaron en despejar el conducto aéreo entró en un paro cardiorrespiratorio. En este niño, la técnica de RCP se hace con una sola mano porque es más grande. Entonces, con el talón de la mano, a la misma altura, vamos a dar 30 compresiones. Uno, dos, tres, cuatro. El ritmo es muy importante y la profundidad. 30 compresiones, abro la vía respiratoria, elevo la barbilla y reviso. No veo nada, no meto el dedo y ventilo. Pero sello mi boca con la boca del niño y soplo. No se movió el pecho. ¿Qué te indicaría, Marta? No está pasando nada. Vamos otra vez a dar 30 compresiones. Pero seguramente aquí, al momento de ventilarlo, sí se movió el pecho porque ya estaba despejada la vía respiratoria. Y lo que faltó fue brindar una respuesta de calidad. Mi pregunta, que es una pregunta muy fuerte, les pido una desculpa a la oitoña, pero es importante para efectos de que todo el mundo aprenda a eso. Si hubiera tenido, Rodrigo, una buena reanimación cardiopulmonar, hay una buena posibilidad de que cuando llegara la ambulancia, que tardó en llegar 20 minutos, pudieran haber echado por. Mira, el atragantamiento nunca se salva con el personal de ambulancias o en un hospital. Si la gente, el maestro, la mamá, la nana, no aplica esto que acabas de ver, el pronóstico es malo. Recuerda que el cerebro de un ser humano solamente soporta de 3 a 4 minutos antes de que empiece a sufrir. A los 6 minutos empezará a haber daño cerebral y a los 10 minutos la muerte cerebral. Si la ambulancia tardó 20 minutos, el pronóstico era muy malo. Por eso es muy importante crear conciencia y ahí es donde surge el juego por la vida, porque lo que se quiere precisamente es que esta información, estos talleres lleguen a todos lados. Pero necesitamos la responsabilidad de cada uno, porque esto es responsabilidad del papá, de los abuelos, de todos, de los maestros. Y ahora en el corte comercial, lo que son las cosas de la vida, Laura, tú te dedicas a sistemas de seguridad industrial. Es correcto. Sí, trabajo para una compañía para prevenir y vendemos equipos de seguridad a nivel industrial. Para prevenir accidentes. Para prevenir accidentes y salvar vidas en el trabajo. La contradicción. ¿Y en la casa? Claro. Y algo que platicábamos ahorita en el corte comercial, cuenta bien, TCS, y hiciste un muy buen punto, Toño. ¿Qué mesero en qué restaurante sabe RCP y sabe los primeros auxilios? ¿Cuándo ustedes han ido al colegio a inscribir a sus hijos y le han preguntado al colegio, a la directora, a la maestra, ¿cuántas maestras saben RCP? ¿A cuánto está la enfermería del salón de clases más lejano en el colegio? ¿Cuándo tarda un médico? Claro, ¿cuánto tarda un médico en llegar? ¿Quién está preparado? ¿Quién de ustedes ha preparado a sus nanas, a las personas que trabajan en su casa, a sus cocineras, a sus... ¿Quién? Pero nunca sabes cuándo va a estar alguien junto a ti, en un restaurante, en un club, en un antro, en cualquier parte que va a necesitar. El Inercio publica que en México hay 22 millones de accidentes en niños de 1 a 4 años de edad. De esos 22, 3 mil son causas de muerte y discapacidad. Y lo más grave es que la mayor parte de este tipo de accidentes se presenta primero en la escuela y luego en la casa. Puede haber gente que haya tomado un curso, pero si esto no se practica, se olvida. Y lo que se busca es crear una cultura. Puede haber excelentes médicos, excelentes enfermeras, pero si no lo practican, no tienen la habilidad. La Asociación Americana del Corazón recomienda el curso con dos talleres al año. Pero hay que hacerlo no porque me están obligando, hay que hacerlo por convicción. Las constancias no salvan vidas. Lo que va a salvar la vida es tener la certeza de aplicar correctamente esta maniobra que, como vieron, en cuestión de unos minutos lo pueden aprender. Claro. ¿Sabes algo, Huerta? Sí, también. ¿De un niño recién nacido? O sea, salimos los ginecólogos, nuestros pediatras, no nos dicen o no nos orientan a realmente tener un curso de primeros auxilios ni el hospital. ¿Tú sabías, por ejemplo, que el hospital en Estados Unidos no te deja salir con tu niño en brazos? No tienes silla. No tienes una silla adecuada y bien puesta en el coche. Sí. Aquí en México no es así. Claro. Mira, aquí estoy leyendo a muchos cuentavientes y dicen, tengo igual un niño de 14 meses y cada vez que se atraganta, yo me bloqueo. El miedo paraliza. Mi hijo sufrió atragantamiento con un jitomate cherry, otro niño que se escapó de morir con una cereza. Ahora, todos me están escribiendo esta información, pero yo quiero preguntarles a ustedes cuántos sabrían en este momento qué hacer si su hijo se atraganta, si su papá se atraganta, si su hermano se atraganta. Miri dice, yo soy mesera y soy sommelier y me interesa aprender. Y creo que esa es una conciencia no solamente para los que están en contacto con gente, para cualquiera. Porque muchas de las historias en Twitter fue, gracias a mis vecinos, mi hijo se salvó. Gracias a mi mamá, mi hijo no se murió. O sea, fue siempre gracias a mi niño, lo agarran de los pies y lo sacuden. La lógica te dice que con eso lo vas a sacar. Puede funcionar en algunos casos, pero en la mayoría no funciona. Claro, mira, M y M Luna dice, oye, soy maestro de primaria y de manera oficial no nos dan cursos RCP, pero si el niño se muere, nos demandan. Es que la responsabilidad la vas a tener. Y no nos dan cursos, claro. La vas a tener, si no haces nada, tienes responsabilidad porque estás en resguardo de unos niños. Claro, claro. ¿Cómo pueden ustedes tener un curso de primeros auxilios con un grupo de personas en el colegio de sus hijos? Los vamos a orientar, todo eso regresando al corte en W Radio. No se vayan.